Buen día, sonó la alarma vecinal a las 7 y cuarto de la mañana más o menos, bueno, despierto, levanto a ver qué había sucedido y si ahí se vio la gente lastimada que estaba. Después, bueno, me he visto y salgo a ver y después vino la ambulancia, se lo llevó a uno, y el otro le llevó un auto particular a la señora porque estaba grave y después ahí en más, no sé más, pero se vio por las cámaras cómo nos chocaron a la señora y a la familia, digamos. Hasta ahora se saben que están bastante jodidas la gente, están muy lastimadas, me pasó un auto por encima, no es fácil tampoco, y un domingo a la mañana, 7 y media de la mañana, no, y es que, ¿cómo fueron? Ya tardó 15 minutos, los policías eran todos los días, estaban todos, ya una vez ahí. Bueno, la gente acá, los vecinos, trataron de ponerle frazada, todo eso, porque encima hacía un frío bárbaro, frazada, taparlo, cubrirlo, pero sí estaban muy lastimados, la mala señora. Gracias.